Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Muy buenos días, amables oyentes de las estaciones de la Radio Nacional de Colombia. Hemos regresado del receso. Tenemos el primer programa de este año 2023 con los mejores deseos para que este sea un gran año para todos nosotros. La legislatura 2022-2023 continúa. Y pues lo primero que vamos a decir es lo que ocurrió. El balance que hace el presidente del Senado de la República, Roy Barreras, más los proyectos que están pendientes para esta legislatura, Elfi. Sí, buenos días, Rodrigo. A ti y a todas las audiencias que nos escuchan. Como usted lo decía, el presidente Roy Barreras nos va a hablar sobre lo que pasó en la última legislatura, las últimas sesiones de diciembre de 2022 y lo que viene ahorita en el 2023. Escuchemos al presidente Roy Barreras. Nos comprometimos el 20 de julio a aprobar todas las reformas presentadas por el gobierno porque el cambio son las reformas. Todas han sido aprobadas. El último proyecto que estaba pendiente es el proyecto del Ministerio de la Igualdad. De manera que hemos cumplido, pero no son estas las reformas más importantes. A mi juicio, las más importantes son las que vienen en el próximo semestre. Es el legado social del gobierno del presidente Petro y del pacto histórico. La reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional y el proyecto de sometimiento a la justicia a las bandas criminales. Más la segunda vuelta de las reformas constitucionales que serán la reforma política y la reforma de jurisdicción especial agraria. Ese paquete es un paquete muy valioso en una legislatura muy breve. Le agradezco a los partidos de gobierno, al pacto histórico, por supuesto, líder de la coalición, al partido verde del Frente Amplio, pero le agradezco al partido liberal, al partido de la U, al partido conservador, al partido comunes. Son partidos que han garantizado para Colombia estabilidad, gobernabilidad, un gobierno tranquilo, una transición responsable, unos cambios sensatos. Y las reformas sociales tendrán ese sello, el de este Congreso responsable y sensato, donde las reformas serán transicionales, serán consensuadas, no serán rupturas abruptas, ni serán reformas destructivas, sino constructivas. Seguimos con lo que nos muestra a la legislatura en su segundo y último periodo que irá hasta el 20 de junio de 2023. La senadora Gloria Flores nos habló de la Comisión Segunda, en donde ella es su presidente, a ver qué viene para esta legislatura. Escuchémosla. Nuestra preocupación como Comisión Segunda es que las fronteras que han sido excluidas históricamente por parte del Estado, la mayoría de las políticas no se ejecutan a nivel fronterizo, son las regiones más afectadas por la pobreza, por las economías ilegales. Estas fronteras sean prioridad en la agenda del Gobierno Nacional y en la agenda del Congreso de la República. Y hemos estado muy cerca de fronteras como la Guajira, de la frontera de Norte de Santander, de Narauca, en el Darién, que ha sido también otra de nuestras grandes preocupaciones por el tema migratorio, en el sur del país y, por supuesto, en la selva amazónica, que es una de las regiones priorizadas también por nuestra Comisión, por lo que implica para los desafíos de este Gobierno de la humanidad, la protección de la Amazonía que compartimos con otros países. Y bueno, hay una serie de iniciativas y de procesos también que hemos adelantado y las ganas de hacer un trabajo fuerte, contundente para mejorar las condiciones de nuestro país y para que Colombia se potencie a nivel internacional como uno de los países que juega en la integración regional y que tiene además liderazgo en temas específicos que lo colocan como prioridad en la agenda de los países del mundo. El presidente Petro se está destacando como uno de los líderes mundiales en el tema de cambio climático, en el enfoque de los conceptos de seguridad, en defender los derechos de la ciudadanía, el mundo que tenemos, los que habitamos este planeta. Tras el ardu trabajo adelantado por los integrantes del Senado de la República a lo largo de las diferentes comisiones y, por supuesto, la plenaria, el receso legislativo presenta una oportunidad para que nuestros congresistas continúen trabajando por los colombianos. Es por eso que desde las orillas del Partido Conservador Colombiano, la senadora Soledad Tamayo, perteneciente a la Comisión Sexta, habló de los proyectos que continuarán su trámite y además se refirió a uno de los puntos clave que serán tratados junto con el Gobierno Nacional de cara a la legalización de la cannabis de uso adulto. Una propuesta que tiene que ver con una política pública de educación para la ruralidad quedó pendiente otro proyecto que tiene que ver con la higiene menstrual para nuestras niñas y mujeres en las zonas rurales. Estamos pendientes de que nos aprueben ahora el proyecto con el cual hay una mayor participación de las niñas, adolescentes y mujeres en las áreas de ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería. Esperamos que hoy lo aprobemos y estamos preparando también otras iniciativas importantes como comprometemos al gobierno que si bien es cierto hoy se aprueba y se legaliza el cannabis. Hoy tenemos una población altísima de jóvenes y niños que han caído en la desgracia de las drogas. Mi propuesta va dirigida, orientada para que comprometamos al gobierno también que con los recursos que han sido objeto de expropiación también se reutilicen, se reinviertan en la rehabilitación y en la desintoxicación de tantos jóvenes porque hoy los padres de familia, sobre todo en condiciones de vulnerabilidad, su capacidad económica no les permite dedicar recursos para estos propósitos. Adicionalmente, la senadora Soledad Tamayo se refirió a otras iniciativas que esperan continuar su trámite, como es el caso del aviturismo, que es una medida para promover la conservación y protección de animales, que a su vez está encaminada al desarrollo rural. Tenemos otra iniciativa, aviturismo, que fue aprobado, que realmente ojalá lo aprovechemos. Me parece que es una oportunidad para que desde el gobierno nacional busquemos cómo capacitar también a las personas que quisieran dedicarse a esta actividad, como también donde un país tan rico, con más de mil novecientas especies, el paraíso de las aves es Colombia, pudiéramos darle todo ese realce que significa en el tema del turismo y en la generación de ingresos también para las zonas donde habitan todas estas especies. Senadora, usted menciona el aviturismo, menciona el turismo, usted es senadora de la Comisión Sexta, ¿qué hará la comisión en esta materia para también impulsar otras...? Yo creería que Colombia es tan rica en su paisaje, gastronomía, en su gente, en sus fuentes hídricas tenemos un número inmenso de lugares especiales para visitar tanto los propios internamente los colombianos, pero también la invitación a los que nos visitan de otros países para que de verdad pudiéramos explorar como una actividad que nos genere económicamente ingresos al país divisas como otros países como México y otros países que lo han hecho. Pienso que hay que garantizar ante todo que haya seguridad para que invitemos a las regiones a que nos visiten y que podamos admirar, pero creo que esa es una línea importantísima que no podemos dejar de lado de aprovecharle y de verdad lograr que el turismo sea representativo y que sea una fuente de ingresos del país. Asimismo, el senador de la Comisión Primera, Germán Blanco, presentó una iniciativa de reforma al Código General del Proceso que pretende permitir que las personas naturales comerciantes no deban ser tratadas como empresarios o personas jurídicas en su insolvencia. Bueno, lo primero es que el Código General del Proceso obliga a una serie de modificaciones técnicas y jurídicas para acercarlo más a la ciudadanía, a la ciudadanía que ejerce comercio y a la ciudadanía que no ejerce comercio o que siendo personas naturales pues no tienen el mismo comportamiento de personas jurídicas. Entonces hemos buscado acá que se hagan una serie de modificaciones en lo que tiene que ver con personas naturales declaradas en insolvencia, que se les facilite, que el trámite ya no se haga solamente ante jueces municipales sino también en jueces. Se acerca el inicio del segundo periodo de la legislatura 2022-2023 y esperamos compartir a nuestros amables oyentes todo lo relacionado a la actividad legislativa que tiene lugar en el Senado de la República. Voces del Senado, Alexander Arisa. En Voces del Senado, informes. Están escuchando Voces del Senado. Una comisión que en el semestre pasado tuvo bastante trabajo por cuanto se aprobó la reforma tributaria, también tiene proyectos importantes en este periodo. El presidente de esa célula legislativa, Gustavo Bolívar. Bueno, no, un parte muy positivo, se tramitó en tiempo récord, nunca antes, tan temprano una reforma tributaria con mucho consenso. Se llevó la Comisión Tercera a socializar esta reforma en varias ciudades de Colombia. Se trabajó el presupuesto nacional con una adición de 14 billones. Se trabajó la ley de garantías, digamos que los temas macro todos aprobados y una cantidad de temas más pequeños que también no quedó nada pendiente, digamos. No queda nada pendiente. Viene el Plan Nacional de Desarrollo, que es, digamos, el plan bandera de este gobierno. Sigue a la adición presupuestal para incorporar estos 20 billones de la reforma tributaria en el presupuesto nacional, digamos que entre esos dos proyectos nos va a ir el semestre. Seguimos en Voces del Senado y la Comisión Cuarta no fue ajena a todos una gama de proyectos que se aprobaron en la primera legislatura, pero que sea Paulino Riascos, el presidente de esta comisión, quien nos hable de qué viene hasta el 20 de junio. Bueno, gracias. Tenemos la expectativa con el Plan Nacional de Desarrollo, donde terminaremos de afianzar la política pública que comenzamos con la tributaria, que era la generación de los recursos que nos van a permitir, a través del Plan Nacional de Desarrollo, cumplirle a muchos sectores del país en materia de política pública, educativa, salud, sistema laboral, no vamos a tercerizar más el tema laboral en Colombia, deporte, cultura, vías, agua potable para las regiones que no hay. Esto lo materializaremos en el Plan Nacional de Desarrollo. Senador, usted resalta vías terciarias y regiones. ¿Qué mensaje se le da a la gente? Bueno, el presidente ha dicho que hay que reactivar los caminos de los campesinos, por donde los campesinos sacan sus productos. Tenemos una gran expectativa en mi región con la vía al mar desde el Cauca, saliendo por Guapi, Argelia. Hay una vía que está en López de Micay, al Tambo. Me dicen que faltan 30 kilómetros. Yo soy de López de Micay. Hay muchos caminos en el Cauca que necesitan reactivación para hablar de mi región, pero esa es la síntesis de todo el país. Y el presidente ha dicho que al campesino hay que reactivarle las vías por donde saca sus productos. Si quieres estar al día de toda la información legislativa, te invitamos a sintonizar por los diferentes canales de televisión el noticiero del Senado. Nos encontramos con el senador Alejandro Carlos Chacón, Partido Liberal. Usted es más conocido como Chacón, ¿no, senador? Así es. Bueno, bienvenido a Voces del Senado. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Muy gentiles por haberme invitado a este espacio y un saludo especial a todos los oyentes. Tres periodos representante a la Cámara. ¿Cómo lo hizo? No, pues difícil, nada fácil. Y ahora en el Senado de la República ya próximo a cumplir 16 años en el Congreso de la República. Sí, nada fácil. Muy complejo familiarmente, muy complejo en el tema del trabajo. Complejo para que la gente entienda que el trabajo nuestro, lo que hacemos, lo que construimos, se quiten los estigmas del trabajo de los congresistas son dos, tres meses. La gente no tiene la dimensión del trabajo de la cosa pública, especialmente las corporaciones públicas como las nuestras. Como una cosa es el trabajo legislativo, que se pueden trabajar tres días a la semana, pero es sentado 15, 16 horas trabajando ponencias que se hicieron en trabajo cuando no estamos aquí sentados. Sábados, domingos, festivos, para lograr llegar el lunes, martes, miércoles a los trabajos que ya son presenciales. Pero es bien complejo, bien complejo. En 16 años, algo que le ha puesto feliz, alguna iniciativa que haya presentado en el Congreso. No, muchas, muchas, muchas que me han dado gratifacción y que la gente ni siquiera sabe que son nuestras. Voy a poner un ejemplo. La protección de los páramos meales. Solo un artículo en la ley 1450 del 2011 logró delimitar los páramos meales en todo el país. No solo proteger lo que era una lucha en ese entonces, que era el páramo de Santurban en la explotación minera y petrolera, sino lograr que se delimitaran el resto de páramos. Que primero tenía que el Estado delimitar de acuerdo a una escala, que era escala 1.25 mil, si mal no recuerdo. Y que a través de Atlas Humboldt se lograra la organización de la delimitación de los páramos donde se encontraban los páramos en Colombia y que eso fuera protegido para la explotación petrolera y minera. Nadie sabe que a partir de esa norma nunca más, y aún en el día de hoy se ha podido explotar un páramo. Y nadie sabe por qué es que hoy pueden hablar de que el páramo es tal cosa, que el páramo es tal cosa. Ningún páramo en Colombia puede explotarse en la explotación minera y petrolera gracias a artículos del 2011. Nadie sabe quién lo hizo. Esa es una de las grandes satisfacciones mías. Tratar que la gente esté mejor. ¿Cómo se hace? Bueno, yo creo que sin importar el partido, sin importar el político, sus propósitos, independientemente de sus concepciones ideológicas, debe ser la superación de la extrema pobreza y lograr que las personas mejoren en temas de equidad. Ese es el propósito esencial de la política. Tenemos caminos distintos, por supuesto, unos de mercado, otros de protecciones de mercado, otros de libre mercado. Económicamente visiones distintas, pero todas tratando de llegar. Debiera ser así, con un mismo propósito. Por eso hay grandes equivocaciones en la política. Ejemplo, pensar que la seguridad solo de Uribe o del Centro Democrático, la seguridad es un propósito nacional. De la izquierda, de la derecha, del centro. La superación de la pobreza y de la equidad es un propósito nacional. Eso no es solo de Petro, ni de la izquierda. No es de partidos. No es de partido. En Voces del Senado estamos con el senador Alejandro Carlos Chacón, más conocido como Chacón. Mamá de Plato Magdalena. Sí. Tiene sangre costeña usted. Sí, total. La familia mía costeña. Y además, como siempre le he tenido gran aprecio a la tierra costeña de mi madre. Mi hijo último, que llama Máximo Alejandro, nació en Barranquilla también. Yo soy de padre norte-antanderiano. ¿Usted vive en Cúcuta? Yo, no, yo ya no vivo en ningún lado. Soy como un judío errante, porque el Senado, haberme llegado al Senado mientras antes me iba a mi región y venía a Bogotá todas las semanas, ahora me toca por todo Colombia. Si acaso una semana voy a mi región y el resto me toca en 22 departamentos donde sacamos votos y la responsabilidad que corresponde al Senado, que es muy compleja. Si no, cuando con mi familia o mis hijos de vez en cuando no los veo ni a mi mamá ni a mi papá, que son las dificultades propias del escenario de la política, que la gente no las conoce, como todos duermen en la casa, ven sus hijos todos los días y que nosotros esas circunstancias en el que en la obligación que nos dio el Estado y en lo que nos metimos por hacer política, nos toca esas limitaciones propias del ejercicio que tenemos en el Congreso. En tantos años de vida política, un suceso que lo haya puesto muy feliz. Nomás son batallas y luchas que uno se siente satisfacción, más que felicidad, porque siempre, a pesar de que usted logre algo, por supuesto, siempre siguen las luchas en las que uno permanentemente viene dando para mejorar las condiciones, pero solo el año pasado, haber logrado como autor que no existiera más la injusticia de que solo generales, mayores, coroneles tuvieran un beneficio que tenían adicional al salario de un porcentaje que llamar el subsidio a la familia y lograr que 140 mil policías que no lo tenían porque no eran ni coroneles ni generales, sino eran los rasos, el del nivel ejecutivo, que son los policías que no son los oficiales, llamados anteriormente oficiales, lograr que esa gente tuviera ese beneficio es una gran satisfacción personal. No es una alegría para mí, le di una alegría a 140 mil policías. ¿En qué cree Chacón? Bueno, yo creo en la institucionalidad del país, yo soy un liberal que crea en las instituciones, por eso defiendo mucho que mejoren las condiciones de la fuerza pública. Ahorita estoy en la lucha de que los soldados que ganan un millón cuatrocientos le dignifiquen el sueldo, que esos muchachos que prestan servicio militar que solo les dan trescientos mil pesos, lo mínimo le den lo mismo, lo de los soldados regulares, porque cumplen las mismas funciones, un millón cuatrocientos mil, son más de noventa mil. Yo creo en esa institucionalidad que hay que proteger en el país, pero también como liberal institucional. Creo, porque a veces hay liberales que no creen tanto en la institucionalidad, en desinstitucionalizar a veces lo que hemos creado durante doscientos años de este Estado republicano que tenemos nosotros, y eso no se puede acabar de la noche a la mañana, hay que proteger nuestras instituciones democráticas. Pero soy un liberal que estoy convencido que nos ha faltado mucho en los temas sociales. Por eso este gobierno va a tener un éxito grandioso en lograr que a la gente que no tiene le pueda llegar algo, porque ya no va a haber sueldos, ya no va a haber salario, ya no va a haber posiciones. Entonces toca ayudarlos o generarles unos mínimos vitales. Yo creo en eso socialmente, no creo en las trampas de pobreza que están generando. Creo que a la gente hay que dárselo con una especial condición, sin que una persona no pueda trabajar formalmente porque le quitan el subsidio de la salud, sin que un adulto mayor, porque le dan ochenta mil pesitos, se arregla el piso de la casa y pasó el del SID, ven, le quiten el subsidio de los ochenta mil puras trampas de pobreza. Creo en dárselos, ojalá darle mucho más, que lo mínimo que dice Naciones Unidas para superar la extrema pobreza es que el que gane menos de 1.9 dólares es extremo pobre. Nosotros debemos superar la extrema pobreza, que debemos darle a la gente de los mínimos vitales. Mínimo para que la gente no muera de hambre en nuestro país. Si tuviera la oportunidad de que le dieran un deseo, ¿qué pediría? No sé, lograr mi renta del mínimo vital para los colombianos me parecería sensacional. Llevo cinco años luchando. Demostrando también, me encantaría poder lograr una lucha cinco años, que he venido probando además en leyes y en programas económicos como el IVA, se lo están tragando los ricos de este país porque lo pueden descontar, mientras que el 99% de los colombianos no podemos hacerlo y eso hace que el IVA tenga el 19% y 40 billones de esos 86 billones que descuentan quedan en muy pocas manos, no más de 10 personas. Y nosotros podríamos estar pagando solo el 8% en un impuesto sustituido del IVA con una tarifa del 8% sin que nadie lo descontara y todos los colombianos pudiéramos pagar igual. No 19% para que unos, los más ricos, las personas jurídicas, porque las personas naturales, en términos generales no los cruzamos, no lo descontamos, no tengamos que pagar un IVA, que lo vienen sosteniendo las clases económicas y que han sido ministros para defender los ricos de este país. Ha sido muy difícil en cinco años hacer ver que eso es necesario y mostrar económicamente, claro, el enfrentamiento muy grande contra los ricos, que son los dueños de todo, hasta de los medios. Y entonces no les interesa que esas voces, contando verdades, se sepan económicamente, hoy Estados Unidos tiene consumo y no tiene IVA. Eso quiere decir, cada vez que nosotros creamos más impuestos del IVA, lo único que hacemos es permitirle a donde pagamos el IVA, que cruce de sus impuestos la plata del IVA que pagamos. Cada camisa que compramos, pagamos el 19% del establecimiento de comercio, toma el IVA de nosotros y lo puede cruzar en su pago de IVA. Eso es injustísimo, porque yo no pago impuestos para que lo crucen el establecimiento de comercio, yo pago impuestos para que vaya para el Estado. Y la gente piensa que cuando paga el IVA, se va para el Estado y no es verdad. Lo cruza el establecimiento donde está pagando el IVA. Eso es una de las teorías económicas que tenemos hace cinco años, una lucha muy grande, muy batallado y muy golpeado, porque por supuesto a los ricos no les interesa que el país sepa que hay 86 billones que pagamos y que no llegan al Estado. Escuchamos al senador Alejandro Carlos Chacón. Mil gracias por estar aquí en Voces del Senado. A ustedes, un abrazo, muchísimas gracias. Estas son las nuevas voces del Legislativo. En Voces del Senado, perfiles. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter, Instagram como Senado GovCo, donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco. Y así hemos llegado al final de esta emisión de Voces del Senado, procurando hacer un resumen de lo que nos espera en este segundo periodo de la legislatura 2022-2023, con muchos proyectos de interés nacional que seguramente serán objeto de discusión, de debates, de acuerdos y desacuerdos, como es tradicional en la democracia, en la cual orgullosamente vivimos en nuestro país. Con la dirección general de Marisa Larrota, jefe de la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República, y la participación de los periodistas Enrique Castañeda, Alexander Arisa, Diana Morales, Natali Sánchez, Rodrigo Meléndez y quien les habla, Elfi Galeano Villera. Dios los bendiga. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva, en cabeza del presidente Roy Leonardo Barreras Primer vicepresidente, Miguel Ángel Pinto Segundo vicepresidente, Honorio Enrique Espinedo El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco Y la directora administrativa, Astrid Salamán Carraín El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco 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 El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco